Evangelio de hoy, miércoles. No dejen que su corazón se contamine. Marcos capítulo 7, versos 14 y 15. Luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. Lo que entra en el cuerpo no es lo que los contamina. Ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. En este pasaje, Jesús enseña a sus seguidores acerca de la importancia de cuidar el corazón, pues lo que sale de él es lo que realmente contamina. Jesús desafía la creencia tradicional de que la impureza proviene principalmente de las cosas externas, como los alimentos prohibidos. En cambio, enfatiza que la verdadera contaminación proviene de los pensamientos, intenciones, motivaciones y deseos que albergamos en nuestro ser. Al aplicar este mensaje a la vida de hoy, entendemos que no son las circunstancias externas las que determinan la pureza o la impureza que tenemos, sino cómo respondemos a ellas internamente. Es crucial cuidar nuestros pensamientos y actitudes porque son estos los que afectan nuestras palabras y nuestras acciones. Si no somos conscientes de lo que permitimos entrar en nuestro corazón, seremos contaminados por emociones destructivas como la amargura, el resentimiento, la envidia, los celos o el egoísmo. Entre otros, los malos sentimientos afectan nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Por lo tanto, es esencial cultivar una actitud de vigilancia sobre lo que dejamos entrar en nuestro corazón. Esto implica llenar nuestra mente con buenos pensamientos, nutrir nuestras intenciones con amor y compasión y buscar la guía de Dios en nuestras motivaciones. Al hacerlo, nos capacitamos para ser agentes de cambio y de bendición en el mundo. Su palabra dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. La palabra escrita es un inmenso apoyo que nos ayuda en esta labor, subrayando la importancia de mantener nuestros corazones libres de contaminación, ya que lo que fluye de él es lo que nos afecta. Reflexión. En el contexto de este pasaje, Jesús se encontraba enseñando a una multitud de personas, incluyendo a sus discípulos y a los fariseos. Los fariseos eran líderes religiosos de ese tiempo que seguían estrictamente las tradiciones y leyes ceremoniales judías. Jesús estaba desafiando algunas de sus enseñanzas y prácticas, enfatizando que la verdadera pureza y santidad no se basan en cumplir rituales externos, sino en el estado del corazón. Jesús quería dejar plasmada la importancia de la transformación interna y la necesidad de centrarse en la verdadera intención y motivación que hay detrás de las acciones. Él enfatizó que las cosas externas, como los alimentos prohibidos, no podían contaminar a una persona, sino que la contaminación provenía de lo que sale del corazón. El mensaje central de Jesús en ese momento era enseñar que Dios se preocupa por el estado de nuestros corazones, porque desea tener una relación auténtica con nosotros. Él nos insta a examinar nuestros pensamientos, deseos y motivaciones y a buscar la pureza y la transformación interior en lugar de enfocarnos únicamente en las apariencias externas. Tomemos tiempo cada día para que Dios examine nuestros corazones, identificando cualquier actitud o motivación negativa. La guía de Dios es fundamental para su transformación. Esto implica una búsqueda activa de su voluntad a través de la oración y el estudio de la Biblia. Seamos conscientes de nuestros pensamientos y alimentemos nuestra mente con palabras y enseñanzas que nos acerquen más a Dios. Asegurémonos que nuestras acciones estén alineadas con lo que la palabra de Dios nos enseña. Vivamos de manera coherente con nuestra fe, mostrando amor, compasión y perdón hacia los demás. Cultivemos una relación íntima con Dios a través de la oración y la comunión con Él. Busquemos su dirección y permitamos que su Espíritu Santo trabaje en nosotros para transformar nuestros corazones. La pureza de nuestro corazón se puede medir por nuestras acciones y por la manera en que vivimos. Reconozcamos que necesitamos la ayuda de Dios en este proceso. Oremos diariamente para que Él limpie nuestros corazones con su palabra, ya que no tenemos la capacidad de hacerlo por nosotros mismos. Permitamos que su Santo Espíritu nos guíe en la tarea de obedecerlo. Oración final. Dispongamos nuestro corazón para hablar con Dios. Solo Él puede examinar nuestro interior y poner dentro de nosotros el deseo de salvaguardar lo más importante que tenemos, el motor de nuestro ser, nuestro corazón. Inclinemos el rostro y oremos. Amado Dios, necesito prestarle atención al estado de mi corazón porque sé que lo que hay en mi interior es lo que reflejo al mundo. Un corazón limpio me permite mostrarme amoroso y compasivo mientras que un corazón malo solo proyecta oscuridad. Siento que existen dos opciones, reflejar luz o reflejar oscuridad. Anhelo tener un corazón transformado por Ti, un corazón de carne en lugar de uno de piedra que pueda perdonar y obedecer. Ayúdame a vivir conforme a Tu palabra y que esa palabra cambie mi corazón. Quiero cultivar buenos tesoros dentro de mí para mostrar la evidencia de Tu amor. Padre, ayúdame a caminar en Tu verdad porque sé que de la abundancia de mi corazón habla mi boca. Así está escrito al decir, lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Perdóname, Señor, por permitir que cosas que no te glorifican se incrusten en mi corazón. Te ruego que me mantengas humilde para que mi corazón no se deje enaltecer y aprenda a amar y a perdonar. Por favor, dame amor por Tu palabra para que de ella se extraigan los buenos tesoros que hacen que mi corazón sea saludable. Que todo lo que salga de mi corazón sea lo que te honre y te glorifique. Señor, en este momento quiero reconocer que nada de lo que entra en mi cuerpo me hace impuro, sino lo que sale dentro de mí. Guárdame de permitir que la envidia, el rencor, la codicia, el orgullo y la inmoralidad se aniden en mi corazón. Ayúdame a responder a Tu llamado, a escuchar, porque no es solo oír, es entender y comprender lo que Tú deseas. Dios Santo, te ruego que por medio de Tu Santo Espíritu, Tu palabra penetre en lo profundo de mi ser y haga los cambios necesarios para vivir de acuerdo a Tu voluntad. Deseo entender cada día lo que Tú quieres de mí. No quiero un corazón engañoso, porque es lo más perverso que hay. En cambio, te suplico como dices en uno de Tus bellos salmos, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No quiero alejarme de Tu presencia, no me quites Tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de Tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Anhelo tener una vida genuina, libre de apariencias, aunque sé que lo más importante es como Tú me ves, también quiero cuidar mi testimonio y lo que los demás ven en mi vida. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Apreciados amigos y hermanos, les animo a que su testimonio sea un reflejo auténtico de lo que tienen en su interior. No se trata de hacer actos buenos solo para ser vistos por otros, sino de vivir con una intención pura y sincera, brotando de un corazón limpio y entregado a Dios. El campo de batalla está en nuestros corazones, es allí donde se libra la lucha entre el bien y el mal. Es vital que reflexionemos diariamente sobre nuestras acciones para no pasar por alto aquello que contamine nuestro ser. Dediquemos tiempo a examinarnos y a buscar la dirección de Dios en todo lo que hacemos. Así, estaremos en sintonía con su voluntad y podremos mostrar un testimonio genuino. Por último, los animo a suscribirse y a compartir sus peticiones de oración. Oremos unos por otros, elevando nuestras voces al cielo y confiando en el poder de la oración. Unámonos como hermanos en Cristo, apoyándonos mutuamente en este viaje espiritual. Que cada acción que realicemos sea un reflejo fiel de nuestro amor por Dios y nuestro deseo de seguir sus caminos. Confiemos en que Él está obrando en nuestros corazones, transformándonos día a día. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañen en cada paso que damos. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir salud. Un auténtico Elitzir de gran bendición para tus momentos de mayor debilidad. Este libro de oraciones y palabra de Dios será como el manantial de vitalidad que tu cuerpo y espíritu necesitan. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!